La salud es un derecho fundamental para cualquier ciudadano. La intervención del Estado es vital para garantizar el acceso al derecho a la salud. En realidad es lo que hay que destacar, bueno, este modelo de salud que está implementando el gobierno del Frente Progresista. Yo creo que hay que ser muy claros cuando hablamos de políticas públicas y cuando hablamos de políticas públicas en salud. Salud, si bien la palabra salud es todo, creo que la salud pública, el Estado tiene que estar completamente metido dentro de esa palabra y dar la posibilidad, la oportunidad, la igualdad, pero también la equidad, que parecería lo mismo. Bueno, porque la igualdad estaría dada que en los centros de salud se brinde un determinado programa. Pero tal vez no haya equidad porque muchos no pueden llegar a ese programa. En eso creo que tenemos que ser muy claros. El modelo de salud que tiene la provincia es que todos, sin diferenciar quiénes somos, ni de dónde venimos, ni qué es lo que tenemos, podamos acceder a la salud de una forma gratuita y universal. Y creo que el Estado tiene que hacer mucho hincapié en eso y mucho hincapié también que lleguen aquellos que, por distintas circunstancias, no pueden acceder a ese modelo. Bueno, el Estado en este modelo de salud, nosotros estamos viendo muchísimas obras que se están haciendo en cuanto a hospitales nodales, pero también en pequeños centros de salud que llevan casi 80 programados o planificados. Pero en realidad eso no constituye en sí mismo la salud pública, sino que la salud pública son las otras acciones que podemos hacer para lograr que esa salud realmente llegue a la población. Estamos hablando de programas, estamos hablando de capacitación al profesional, estamos hablando de la red de emergencias, estamos hablando de, bueno, a ver, cómo trasladamos o cómo damos respuesta a aquel que necesita una práctica especializada y no la tiene en el lugar. Estamos hablando de una referencia y una contrarreferencia, es decir, que el paciente venga a un hospital de alta complejidad y lleve la referencia de su enfermedad para ser tratado en su lugar y que tenga esa posibilidad de decir y de conocer de que el centro de salud, que el equipo del centro de salud salga a la calle y pueda brindar esas necesidades. Y cuando hablamos de red de salud, también hablamos de red de emergencia, de cómo trazamos una línea en las distintas regiones para que todos tengamos la posibilidad ante una emergencia de estar ahí y que podamos ser solidarios e ir prestando ayuda en cada lugar, por ejemplo, con el tema del 107 o de los traslados. AUSPICIA ESTE ESPACIO Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe